Te estoy dando todo y he venido a decirte que no dejaré de hacerlo Sabes que vengo luchando para que me ames como te estoy amando Yo soy la dueña de todos tus besos, yo te aprecio y te respeto No pienses que estoy perdiendo el tiempo Y si quiero faltar yo te lo diría El resto de mis días te has encontrado y te he enseñado Otra manera de sonreír No puedes imaginarte la suerte Que tengo de tenerte Yo sé que te tengo, sé que nos tenemos Por encima de todo Por encima de todo No es nada fácil amar tus silencios No es tan bonito se parte por dentro En el fondo me quedan tus ganas Imaginarles en mí tus besos Y sé que viste y quiero sentir No suena un hueco Solo cuando estamos a solas En el silencio me quedo mirándote Y sientes feliz Y me lo haces a mí por dentro Y si quiero faltar yo te lo diría Y me lo haces y me lo harás El resto de mis días te he encontrado Que me he enseñado Otra manera de sonreír No puedes imaginarte la suerte Y tengo que tenerte, hoy sé que te tengo, sé que nos vemos Por encima de todo Por encima de todo Muchas gracias